El caballo que monto es el rey Y mi güera es la reina de mi alma Viene a verme y me siento feliz Y contento al poder yo mirarla El recuerdo de mi creció tanto Al poder yo cortar esa flor Enseguida nació una ranita Y en mi huerto es mi primera flor Mi caballo se canso en la sierra Por subir y bajar a mirarte Pero es tanto el amor que te tengo Que yo pienso que no debo olvidarte Ya te tengo tu jardín de flores Pa' que riegues y sigas gozando Ya te tengo el caballo ensillado Pa' montarlo y seguirnos amando El recuerdo de mi creció tanto Al poder yo cortar esa flor Enseguida nació una ramita Y en mi huerto es mi primera flor Mi caballo se canso en la sierra Por subir y bajar a mirarte Pero es tanto el amor que te tengo Y yo pienso que no debo olvidarte Ya te tengo tu jardín de flores Pa' que riegues y sigas gozando Ya te tengo el caballo ensillado Pa' montarlo y seguirnos amando Pa' montarlo y seguirnos amando